hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión daremos inicio a una nueva serie de vídeos relacionados a un ejercicio que toma como base la plataforma spotify la idea no es desarrollar algo bastante funcional igual a spotify sino que aplicar los conocimientos que hemos adquirido con los vídeos anteriores para segmentar bien nuestro frontend nuestro backend trabajar con angular desarrollar nuestro rest api y cosas así por el estilo y trabajar un poco con mongo pero de igual forma sigue siendo bastante superficial la idea de esto de este conjunto de vídeos es que demos seguimiento a un enunciado de un ejercicio que yo había planteado hace mucho tiempo es este este es el enunciado esto lo voy a adjuntar a la descripción de este vídeo pero adjunto al enunciado vienen estos archivos que es lo que incluye ese enunciado incluye unos archivos con extensión js que son los archivos de la información que vamos a cargar a mongo también hay una carpeta que se llama spotify donde viene una carpeta que se llama frontend y otra backend esta que dice spotify frontend la acabo de crear hace un momento porque en el caso del frontend el que el que hice inicialmente estaba diseñado únicamente con html la idea de esta carpeta que crea acá es de utilizar angular así que este es un proyecto de angular mientras que el frontend viene siendo un proyecto de no de ellos con express y que publica un html estático entonces de igual forma lo vamos a ejecutar para ir viendo qué es lo que vamos a hacer y en backend pues tenemos la estructura de un proyecto en node.js con los con los módulos necesarios y la estructura de carpeta ya armada para comenzar a trabajar ok entonces primero qué es lo que vamos a hacer vamos a ver el frontend esta carpeta que dice frontend vamos a levantarla para para dar un vistazo a qué es lo que tenemos que darle funcionalidad entonces como es un proyecto de node.js que utiliza express de hecho aquí pueden observar ustedes el archivo index levanta un servidor con express en el puerto 4444 y expone la carpeta public la carpeta public tiene un conjunto de archivos estáticos aquí está el index html y prácticamente ese es un frontend con todo todo el ui y la idea es que todo este frontend lo pasemos a angular verdad pero veamos primero qué es lo que tenemos así que voy a levantar esto con nodmon index.js veamos qué es lo que tiene ya está ser levantado en el puerto 4444 entonces vamos a poner local code 4444 y este es el el frontend nada nada elaborado sino que sólo el logotipo de spotify los colores alusivos a la plataforma pero qué es lo que nos muestra en el extremo izquierdo una lista de artistas y en la sección de abajo una lista de lista de reproducción o playlist entonces veamos cuál es la lógica lo de clic a la lista de artistas y me aparece el artista con el artista seleccionado con sus álbumes este es un álbum el álbum 1 y con un botón que dice play y el listado de las canciones de ese álbum aquí hay una canción otra canción otra canción y luego aparece una línea y otro álbum siempre del artista seleccionado y cada una de las canciones tiene un botón con un símbolo más esto es para agregar esa canción a uno de los playlists que tengo aquí abajo entonces esa es otra funcionalidad que hay que hacer entonces en el caso de los playlists yo le doy clic a un playlist y me sale el nombre del playlist una carátula la lista de canciones que tengo en ese playlist y eso sería todo con respecto a la funcionalidad entre artistas y playlist también tengo la estas dos opciones que aparecen acá nuevo playlist aquí tendríamos que elaborar un formulario para que pongamos el nombre del playlist y podamos agregar las canciones también esta opción de cambiar de usuario aquí selecciona el usuario éste vendría siendo como simular el login sólo en realidad no no tienen nada de seguridad nada por el estilo la idea es que seleccionemos el usuario y me muestre los playlists de ese usuario ok entonces esa sería toda la lógica o todo lo que tendríamos que hacer entonces vamos a estructurar nuestro backend vamos a ver cómo está la base de datos con lo que se nos provee en el enunciado vamos a analizar la información y a partir de eso vamos a definir la serie de servicios que necesitamos así que creo que primero vamos a comenzar con el backend ok aprovechando que los últimos vídeos eran relacionados a backend entonces vamos a trabajar en todos los servicios web que necesitamos para nuestro backend y luego vamos a trabajar en el frontend y vamos a ver cómo consumimos todos los servicios correspondientes utilizando angular ok así que veamos la información ahora en la carpeta del enunciado está un archivo que se llama estructuras de hecho voy a abrir estos tres archivos con visual studio vamos a abrirlos aquí está estructuras hay una función pero hay una instrucción que dice use spotify esto es de mongo verdad para crear o abrir una base de datos que se llama spotify luego crea dos colecciones una de artistas y otro de usuarios y para insertar la información está información artistas punto j s información usuarios punto j s así que primero vamos a proceder a crear la base de datos y las colecciones así que vamos a abrir en la terminal vamos a trabajar estos primeras esto es la ejecución de estas instrucciones las vamos a hacer desde la terminal así que vamos a conectarnos aquí a mongo y creo que ya existía una base de datos llamada spotify verdad entonces vamos a tener que borrarla use spotify y recuerden db punto el nombre de la base de datos spotify punto drop database ok aquí sería db db punto drop database no no se pone el nombre de la base de datos sino que sólo se pone db punto drop database así que ahora sí vamos a crear la base de datos o simple y sencillamente copio esto que está aquí vamos a crear la base de datos ahí ya se cambió creó y se cambió la base de datos spotify creó la colección de artistas y creó la colección de usuarios así que ya tenemos lista nuestra base de datos aunque está vacía y lo siguiente sería cargar la información de los artistas y cargar la información de los usuarios así que aquí está la información de los artistas vamos a ejecutar esto a ver a ver qué tal lo vamos a pegar aquí enter y ahí aparece que se insertó dos objetos sin ser todos objetos y ahí están los dos ideas que asignó en el caso de que yo quisiera insertar muchos registros en vez de insert podría utilizar insert many y enviarle un arreglo de jasons por cierto en el archivo que dice información a artistas en realidad estaba insertando usuarios y el archivo que dice información usuarios está insertando los artistas están al revés ok ahora vamos con los artistas control b y enter aquí insertó cuatro objetos cuatro artistas así que ya insertamos la información ya creamos la estructura ahora visualicemos esa estructura con con mongo compás en este caso la vamos a la vamos a visualizar con mongo compás porque sería como visualmente sería como más fácil de entender que el que estar viendo la información en la consola entonces creo que así lo vamos a hacer aquí está spotify y están los artistas y los usuarios veamos los usuarios en el caso de los usuarios es sencillo el objeto tiene el id el nombre del usuario ahí está usuario 1 y usuario 2 y un atributo que se llama playlist que es un arreglo que tiene tres objetos veamos que tiene cada uno de esos objetos cada uno de sus subjaysons tiene su propio id es decir cada playlist tiene su propia y tiene un título de la playlist ahí está ahora tiene también cada playlist tiene un atributo que se llama canciones el cual es un arreglo y cada uno de los items de ese arreglo canciones es otro jason entonces cada canción tiene el nombre de la canción el artista y el álbum ok entonces esa sería la estructura del del de la colección de usuarios usuario tiene playlist playlist tiene canciones y esa sería la estructura ahora veamos en el caso de los artistas igual tiene una estructura bastante similar tiene el id del artista el nombre del artista los álbumes que tiene cada uno de los álbumes es un objeto entonces aquí están los los tres los tres atributos de un álbum que es el nombre del álbum la carátula y las canciones en el caso de las canciones son objetos también que aparece el nombre de la canción y la duración y esa sería la estructura son estructuras bastante simples lo que se podría complicar es que tiene varios subjaysons o subarreglos para anidar la información pero esa es el la idea de tener o de utilizar un gestor como mongo debe que no es un modelo relacional en el caso de un modelo relacional lo que hubiéramos hecho es tener una tabla de artistas una tabla de canciones una tabla de álbumes y empezar a armar las relaciones pero aquí bajo la colección de artistas tenemos álbumes y canciones en una sola mientras que en un modelo relacional hubiéramos tenido tres tablas ok ahora que ya conocemos más o menos la estructura de las colecciones vamos a proceder a a ver el backend para empezar a definir los servicios web que tenemos que hacer entonces este es el el frontend el frontend sólo le levantamos en esta ocasión para visualizar en la interfaz y tener una idea de lo que tenemos que hacer pero en este caso necesitamos visualizar el backend para ver qué es lo que se nos da en este enunciado así que vamos a abrir el backend este es el backend y que tenemos tenemos el index.js que es un servidor utilizando express que ya tiene configurado el core para dominio cruzado ya tiene el body parser para poner para poder acceder a los a los parámetros que se envían por post ya tengo un objeto que hace referencia a la base de datos que está que está obteniendo lo de un archivo que está dentro de modules que este es el mismo archivo que habíamos hecho en un vídeo anterior para conectarnos a mongo es exactamente la misma estructura nada más que aquí ya dice que la base de datos que va a utilizar se llama spotify hace la conexión y todo y exporta a la instancia de la clase de la base de la clase database así que es exactamente igual a lo que hicimos en un vídeo anterior ok ahora en estas tres líneas utiliza los middle words correspondientes uno para el dominio cruzados y estos dos para poblar el arreglo o el el json body para todas las peticiones post o similares apos y veamos qué más tenemos tenemos una carpeta routers que está vacía la idea sería que allí incluíamos cada uno de los enrutadores para hacer referencia a todos los servicios de los relacionados en este caso a artistas y relacionados a usuarios. Así que aquí creo que nos saldrían dos routers, uno para usuarios y otro para artistas para manejar todas las peticiones y que estén bien segmentadas. Y en models, ahí crearíamos los archivos de modelo para definir el esquema de cada uno de los objetos que se van a guardar y ahí definiríamos las reglas para guardar u obtener los objetos de Mongo. Ok, si nos vamos a package.json, podríamos observar que ya está Body Parser, Cores, Express y Mongoose. Así que no necesitamos instalar ningún otro módulo. Ok, vamos a proceder a deglosar o hacer un pequeño inventario informal de los servicios web que tendríamos que hacer. En este caso vamos a optar por realizar los servicios web que necesita el frontend que acabamos de ver. No es como que vamos a hacer todo el CRUD de cada una de las opciones. En este caso no lo vamos a hacer si no lo necesitamos. En el mundo real, pues sí se necesita hacer toda la funcionalidad. Por lo tanto, lo más seguro es que tengan que hacer todo un CRUD de los elementos que quieren gestionar, de la información que quieren gestionar. En este caso, pues tenemos acciones referentes a los artistas y tenemos acciones referentes a los usuarios. Con respecto a los usuarios, ¿qué podríamos definir o qué servicios web tendríamos que desarrollar? Con respecto a los usuarios, prácticamente es lo relacionado a playlist. Primero, tendríamos que hacer un servicio web para obtener las playlists de un usuario. Entonces, en el caso de las playlists ya vendría con todas las canciones. Entonces, ahí solo tendríamos que hacer un servicio que sería obtener playlists con sus canciones. Entonces, vamos a anotarlo por aquí. Obtener playlists y sus canciones. ¿Qué otro servicio web tendríamos que hacer para los usuarios? El otro sería obtener el listado de las playlists. ¿Sólo el listado de las playlists? ¿Será que la necesitamos? Ok. ¿Qué más podríamos necesitar? Primero, cambiar usuario sería listar todos los usuarios para poder seleccionar uno, ¿verdad? Así que necesitamos un servicio para listar todos los usuarios. Entonces, sería obtener usuarios. Obtener todos los usuarios. Algo más relacionado a los usuarios, creo que al momento de seleccionar un artista y aparece en estos botones con el signo más, uno le da clic aquí y va a guardar una canción al playlist de un usuario, del usuario que esté seleccionado. Entonces, prácticamente tenemos que hacer un servicio para guardar canción en playlist. Ok. Y creo que eso sería con respecto a los usuarios. Con respecto a los artistas, veamos. Sería listar los artistas. Sería listar artistas. Y cada vez que yo selecciono a un artista, me muestra los álbumes con su carátula y sus canciones. Entonces, prácticamente tendría que hacer un servicio para obtener los álbumes con sus canciones. Entonces, obtener álbumes y canciones. Álbumes y canciones. Ok. ¿Qué más? Sería también un servicio para crear un nuevo playlist. Ah, pero este de nuevo playlist sería de usuarios también, ¿verdad? Sería relacionado al usuario. Crear un nuevo playlist. Ok. Y con respecto a los artistas, prácticamente solo son dos servicios. Listar los artistas al darle clic que obtenga todos los álbumes y sus canciones. Y eso sería todo. Listo. Entonces, esos son los... El inventario informal de servicios que acabo de recolectar. Este es un proceso que se realiza en el mundo real, nada más que utilizando un procedimiento un poco más elaborado o dictado por la empresa donde se elabora. Entonces, se suele hacer documentación de todos estos servicios. Se pone una descripción de qué es el servicio, en qué consiste, qué es lo que tiene que hacer, qué parámetros tiene que llevar, cuál va a ser la URL, qué es lo que se espera que retorne, etcétera. Eso sería la documentación de un REST API para los desarrolladores. Entonces, ya en un mundo laboral real, con un equipo de trabajo completo, se suele hacer ese tipo de documentación. En nuestro caso, pues, solo la vamos a listar así, por el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Ok. Entonces, vamos a proceder a crear los routers para definir las URL que vamos a armar para todos nuestros servicios. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo, le voy a poner usuarios router.js y vamos a crear otro que sería artistas router.js. Ok. Y vamos a definir la estructura del router. Tendríamos que utilizar express, entonces vamos a importarlo, express, igual a require express. Y vamos a declarar el objeto para las rutas, routes, igual a express.router. Bueno, sería router, aquí, router. Y con router vamos a gestionar todas las peticiones, ¿verdad? Router.get. Aquí, pleca, vamos a poner por un momento, function. Y el objeto de la petición y el objeto de la respuesta. Entonces, sería rec y res. Ok. Y, bueno, aquí voy a pegar la lista de todo lo relacionado a artistas, los dos servicios que vamos a tener que hacer, que son esos dos de ahí. Entonces, vamos a ponerlos como comentario aquí. Son esos. Y recuerden que al final nosotros tenemos que poner export model. igual a router. Ok. Entonces, ya tendríamos el archivo de las rutas relacionadas a artistas. Ahora, sería la misma estructura para usuarios. Entonces, voy a copiar y pegar aquí. Ok. Y la lista de los servicios que tenemos que armar aquí serían estos de acá. Así que los voy a poner allá para tener una idea. Ok. Entonces, vamos a gestionar todas estas rutas. Guardemos esto. Guardemos esto. Y vamos a incluirlos. De hecho, vamos a incluirlos en el index. Así que los vamos a poner aquí. Var. Usuarios. Router. Igual a require. Entonces, vamos a poner punto pleca. Faltan comillas aquí. Punto pleca. Routers. Pleca. Usuarios. Router. Y lo mismo para, en el caso de los artistas. ¿Verdad? Entonces, aquí sería artistas. Y aquí importaríamos eso de artistas. Router. Ok. Ahora, necesitamos hacer el middleware correspondiente para poner el prefijo de las rutas. ¿Verdad? Entonces, esos middleware para enrutadores tendríamos que ponerlos después del core y después del body parser. Porque si lo hacemos antes, pues fallaría por la política de cores. Y si lo hacemos antes, también no podríamos acceder a los parámetros que se envían vía post. Entonces, tendríamos que hacerlo aquí. A punto use. Recuerden que aquí tendríamos que enviar dos cosas. Sería el prefijo. Que en el caso de usuarios vamos a utilizar usuarios. Coma. Y el router. Que sería usuarios. Router. Y en el caso de los artistas, sería artistas. Y aquí artistas router. Ok. Listo. Ahora, vamos solo a poner algo por aquí. Solo para enviar una respuesta. REST.CEN. Enrutador. Para servicios. De usuarios. Y aquí REST.EN. Y lo mismo vamos a hacer para el de artistas. Vamos a poner REST.CEN. Enrutador para servicios de artistas. Ok. Listo. Ahora podríamos probar los enrutadores. Así que voy a levantar este servidor. Nodmont. Y veamos en qué puerto lo estaba levantando. En el puerto 88.88. ¿Verdad? En el puerto 88.88. Entonces vamos a probar solo estas rutas. Veamos. Veamos. Localhost. 2.88.88. Pleca. Usuarios. Y ahí está. Enrutador para servicios de usuarios. Ahora, pleca. Artistas. Enrutador para servicios de artistas. Así que estamos bien. Funcionan nuestros enrutadores. Ahora, hay que armar las rutas que vamos a utilizar para cada uno de los servicios. Así que vamos primero con la parte de los artistas. Entonces serían dos servicios. Uno para alistar los artistas. Este del nodo raíz creo que sería la opción, ¿verdad? Porque recuerden que lo que necesitamos es armar un REST API. Y para el REST API ya hay ciertas funciones o ciertas operaciones bien establecidas. Que son para obtener uno, para obtener varios, para guardar, para actualizar, para eliminar. Entonces en el caso de los artistas, que sería listar los artistas. Sería método get. Sería el raíz. Y entonces este sería prácticamente la petición que me va a servir para obtener todos los artistas. Entonces aquí le vamos a poner obtener artistas. Entonces aquí le vamos a poner obtener artistas. Así que ese es el servicio. Por el momento solo estoy haciendo el cascarón, por así decirlo. La estructura. Todavía no le estoy dando nada de funcionalidad que se conecte a Mongo o que extraiga la información de la base de datos ni nada por el estilo. Probablemente eso lo hagamos hasta el próximo video por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ok. Ahora para obtener los álbumes y canciones. Entonces podríamos hacer lo siguiente. En este caso no cabría dentro de ninguna de las operaciones básicas de un REST API. En este caso para artistas sería obtener un artista, obtener todos los artistas, guardar un artista y eliminar un artista. Pero en este caso es para obtener los álbumes y las canciones de un artista. Pero no es como que vamos a hacer otro router solo para la parte de las canciones y la parte de los álbumes. A menos de que sea algo demasiado grande y ahí sí tengamos que segmentarlo. Pero en este caso esa parte de canciones y álbumes cabe acá. Lo que podríamos hacer es idear una ruta, una URL que sea igual que un REST API, que sea bien descriptiva para lo que va a hacer. En este caso sería obtener álbumes y canciones. Obtener álbumes y canciones. Entonces a la ruta siempre sería GET porque vamos a obtener, entonces tendría que ser GET. Y la ruta que podríamos hacer es, primero, que sea el ID del artista. Vamos a ponerle el ID del artista y seguido a eso la palabra álbumes. De tal forma que nuestra URL para obtener los artistas sería algo como localhost. Estos puntos, el puerto, pleca, artistas, pleca, el código del artista, digamos que es el artista 1, pleca, álbumes. De esta forma nosotros hacemos URLs que sean semánticas, que sean entendibles. Que con solo el hecho de verlas ya podríamos entender qué es lo que va a hacer. Aquí a simple vista podríamos entender, ah, del artista 1 lo que me va a obtener son los álbumes. Entonces esa va a ser la ruta. Ok, luego vamos a hacer la estructura de la petición, request, response. Y vamos a enviarle un texto por el momento, REST.SEND. Y aquí que diga, obtener álbumes del artista. Y se sobreentendería que en los álbumes va todas las canciones, ¿verdad? Ahora, REST.EN. Y listo, ya tenemos la estructura de nuestros dos servicios. Es más, podríamos en este servicio de obtener los álbumes del artista, vamos a ponerle del artista. Y aquí vamos a concatenarle el ID. Eso lo hacemos con el objeto de la petición, REST.PARAMS.ID. Que haga referencia a este parámetro de aquí. Así que probemos este. Es más, voy a copiar esta URL. Y la vamos a probar desde acá. Entonces, sería, ARTISTAS. Si ponemos aquí que el artista es el 444555. Entonces, ahí dice, obtener álbumes del artista 444555. Así que, está funcionando. Listo, ahora hagamos esta misma estructura para la parte de los usuarios. Vamos con el primero, OBTENER USUARIOS. Prácticamente, ese sería este que tenemos acá. Que sería, método GET, el raíz. Entonces, aquí vamos a imprimir el texto, obtener todos los usuarios. Ahora vamos con el siguiente. Bueno, para los otros cuatro servicios web que hay que realizar, no están directamente relacionados al CRUD de usuarios. No vamos a hacer un web service para guardar un usuario, para eliminar un usuario, para actualizar un usuario. Sino que son otras acciones realizadas a los usuarios, pero sí tendrían que ir dentro de este archivo. Entonces, nosotros tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con el de artistas. Tendríamos que idear URLs que sean entendibles para que hagan las acciones que nosotros necesitamos. Veamos con respecto al playlist. Entonces, como vamos a obtener, siempre que sea obtener o listar, el método HTTP tendría que ser GET. Entonces, vamos a poner router.get. Y aquí viene el trabajo que sería idear una URL que me permita entender que voy a obtener un playlist y todas sus canciones. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es obtener un playlist. Obtener un playlist. Entonces, podríamos ponerle pleca, el ID del usuario, ID, pleca, luego playlist. Playlist, pleca, en este caso obtener un playlist. En todo caso, podríamos poner el ID del playlist. Veamos si tenemos esa información en Mongo. En la colección de usuarios. No recuerdo si lo tiene. Sí, ahí está. Cada playlist tiene su ID. Por lo tanto, podríamos hacer un servicio como este. De que venga el... Este primero sería el ID del usuario. De hecho, le voy a poner ID usuario. Playlist y el ID del playlist. Por lo tanto, podríamos armar URLs como esta. HTTP, dos puntos, pleca, pleca. Localhost, pleca, usuarios. Pleca, el ID del usuario. Por ejemplo, el usuario 123, pleca, playlist y el playlist 3, por ejemplo. ¿Ok? Claro, aquí son IDs que son números enteros. Pero los IDs de Mongo son estos valores hexadecimales que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ahí podríamos obtener la información. Pero eso nos sirve perfectamente. Ahora hagamos la función para la petición. Y aquí vamos a enviarle la respuesta correspondiente. Por el momento, solo estamos enviando mensajes. Res.send. Y aquí vamos a poner obtener la playlist. De hecho, vamos a incrustar los valores utilizando el acento grave. Y vamos a incrustar aquí rec.params.id usuario. Entonces, estaríamos haciendo referencia a este de aquí. Bueno, sería ID.playlist. Estaríamos haciendo referencia a este parámetro de aquí. Entonces, obtener la playlist del usuario. Y aquí vamos a concatenarle el usuario. Sería rec.params.id usuario. Así que tenemos lista esta parte de acá. Podríamos probar este servicio web. 3.end. Así que probemos esta URL. Vamos a copiarla. Sería localhost.2. Nos faltó el puerto. 8.8.8.8. Usuarios. Y ya está. Ok. Hay un problema ahí. Y al parecer nos dice. Obtener el playlist on the finite. No nos está tomando el código de la playlist. Es porque la L aquí está en mayúscula. Y aquí está en minúscula. Entonces, vamos a dejarla que todo sea igual. Ahora sí. Ahí está. Obtener la playlist 3 del usuario 1, 2, 3. Listo. Ahora, si quisiera el siguiente servicio que es obtener el listado de todas las playlists. Entonces, vamos a armar el enrutador. Entonces, vamos a poner acá. Router. Router.get usuario playlist. Y aquí nos vamos a poner ID del playlist. Entonces, las urls que definamos aquí serían localhost, usuario, el código del usuario y playlist para obtener un playlist en particular. Perdón. Perdón. Sería todas las playlists. De hecho, lo vamos a poner en plural. Y aquí también lo vamos a poner en plural. Tendría que ser en plural. Entonces, sería algo como esto. De tal forma que solo le enviamos el código del usuario y luego playlists y me retornaría todas las playlists. Entonces, aquí vamos a poner obtener todas las playlists del usuario y tal usuario. Ok. Ahora, probemos esto. Pleca playlist. Y ahí dice obtener todas las playlists del usuario 123. Si ya le pongo pleca y el código de una playlist, por ejemplo, 666, ahí ya me muestra obtener el playlist 666 del usuario 123. Listo. Ahora, vamos con el siguiente servicio que sería guardar canción en playlist. Entonces, para guardar ya tendríamos que utilizar en vez de get, según la estructura de un REST API, tendríamos que utilizar post. Entonces, vamos a poner router.post. ¿Cuál sería la ruta? Tendría que ser para guardar una canción en un playlist. No podría ser solo pleca porque sería usuarios. Entonces, sería guardar un usuario. Tendría que ser usuarios, dos puntos, el ID del usuario, al cual le voy a guardar el playlist. Luego, pleca, el playlist. Playlist. Pleca, el ID del playlist, tal y como lo teníamos aquí. El ID del playlist, dos puntos. Y como es el método post, vamos a entender que va a guardar, aquí se entendería guardar un playlist para el usuario. Pero lo que queremos es guardar una canción. Así que tenemos que poner algo más descriptivo en la URL. Así que vamos a poner pleca, canciones. Así que se entendería aquí que, como es post, vamos a guardar. ¿Qué vamos a guardar? Canciones. ¿En dónde? En un playlist. ¿Cuál es el ID? Este de acá. Y ese playlist de qué usuario es? De este de aquí. ¿Ok? Y toda la otra información del nombre de la canción o de lo que sea de la canción, vendría en el cuerpo de la petición, ¿verdad? Ahora hagamos la función, function, rest, rec, rest. Y aquí, de igual forma como lo hemos hecho, solo para ejemplificar, imprimiríamos un mensaje como este. Y aquí, ¿qué haríamos? Guardar la canción. Una canción. A la playlist, tal playlist del usuario, tal usuario. Y eso sería todo. Ok. Para probar este servicio, ya no puedo utilizar solo el navegador. Recuerden que si ejecutamos una petición en el navegador, por defecto es get. Ya para hacer un post, tendría que utilizar o un formulario o una herramienta como Postman. Así que vamos a probarlo rápidamente con Postman. Y rápidamente voy a crear una petición aquí. Voy a copiar esta URL. La vamos a pegar aquí. Y ya le envío el código del usuario y el código del playlist. Y vamos a poner pleca, canciones. Y el método HTTP que vamos a poner es Post. Ahora vamos a enviar esto y veamos la respuesta. Guardar una canción a la playlist. Este es el código de la playlist del usuario y este es el código del usuario. Así que está funcionando bien. Listo. Ahora nos queda solo un último servicio web que es para crear un nuevo playlist. Así que vamos a copiar este mismo router. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner abajo de este comentario porque solo nos queda uno de los servicios web. Para crear, como vamos a guardar algo, sería Post. Necesitamos el ID del usuario para saber dónde va a guardar el playlist. En playlist sería como indicando que lo que se va a guardar es un playlist, no un usuario. El ID de playlist no va porque lo necesitamos guardar, ni mucho menos esto de canciones. Entonces solo quedaría ID usuario playlist. Se entendería que vamos a guardar un nuevo playlist. Entonces aquí vamos a poner guardar un nuevo playlist para el usuario y el usuario que se envíe a través de la URL. Y eso sería todo. Ahora probemos a ejecutar ese servicio desde acá. Siempre sería Post. Ya no diría nada de esto de acá. Solo sería Usuarios, el código del usuario, playlist y método Post. Se entiende que va a guardar un nuevo playlist. Listo. Ahora ya tenemos definidos los routers relacionados a usuarios y artistas. Recuerden que el objetivo de este ejercicio es armar bien la estructura de nuestro backend y de nuestro frontend. Que vayamos aplicando todos los conceptos que vimos en videos anteriores. Nada que ver con tratar de imitar a cabalidad lo que es Spotify, ¿verdad? Porque es una plataforma que desarrolló varios programadores que han invertido un montón de dinero y esfuerzo. Y nunca terminaríamos una serie de videos si quisiéramos imitar a cabalidad algo como Spotify. ¿Ok? Listo. Por hoy nos quedamos hasta aquí. En el próximo video vamos a empezar a definir los modelos y los esquemas. Y vamos a empezar a dar funcionalidad a los servicios web que tenemos aquí declarados. Por esta ocasión sería todo. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.